bueno, entonces ya estamos transmitiendo en Facebook entonces vamos a vamos a proceder solo voy a compartir la pantalla a ver el inconveniente acá con la ventana a ver ahí ahí estamos entonces ahora sí comparto la pantalla ok y solo voy a a poner acá la ventanita de el chat ok bien pues pues buenas noches a todos y bienvenidos a la última sesión de nuestro pequeño curso de física atmosférica entonces el día de hoy como para tratar tratar de darle pues una culminación a algunas de las cosas que hemos visto pues vamos a hablar ya específicamente de lo que son modelos numéricos de el clima y tratar de pues de ver cómo se integra muchas de las cosas de las que hemos hablado en estos días ya para pues tener como que una una visión pues global y precisa de pues cómo poder estudiar el clima entonces bueno digamos que la la charla de esta partida en tres no vamos a hablar primero de qué es un modelo climático luego cuáles son los detalles que hacen un modelo realista y luego pues les voy a mostrar algunos resultados unas simulaciones que uno puede obtener con ellos entonces qué es lo que tiene hoy en día un modelo numérico del clima bueno pues tiene muchas de las cosas que hemos hablado en los días anteriores entonces esencial es la primera la atmósfera se estudia como un fluido un gas ideal y este gas ideal pues obedece las ecuaciones de los fluidos necesitamos incorporar la parte de la radiación solar la radiación solar es importante porque al final de cuentas es la fuente de energía de pues toda la maquinaria del clima si no tuviéramos sol pues la tierra sería prácticamente una roca inerte flotando en el espacio y pues no sucedería nada de lo que vemos entonces esa transferencia de energía a través de la radiación solar y que eso se deposita en distintas alturas de la atmósfera y dependiendo también de la concentración de distintos gases de efecto invernadero pues eso va atrapando calor como habíamos visto no es tanto la radiación incidente que viene del sol la que se atrapa sino que es la que la tierra reemite de vuelta al espacio porque esta radiación es emitida debido al calentamiento de la superficie de la tierra y como la superficie de la tierra está muchísimo más fría que la superficie del sol entonces sabemos por la radiación de cuerpo negro que la radiación que emite la tierra si bien es cierto la misma cantidad o sea emite la misma cantidad de radiación que la que recibe pero lo hacen en una longitud de onda más larga lo hacen en el infrarrojo entonces allí es donde todas estas moléculas como el vapor de agua el dióxido de carbono el metano son gases que absorben precisamente la radiación electromagnética en la banda del infrarrojo y eso vamos a ver un poquito más adelante también es importante tomar en cuenta la topografía de la superficie como decíamos la tierra no es una superficie esférica perfecta empezando que ni siquiera es una esfera es un elipsoide es casi una esfera la diferencia es más o menos 11 kilómetros entre el eje ecuatorial y el eje polar digamos es poco pero al final de cuentas no es una esfera pero además sabemos que la superficie de los continentes pues es accidentada hay montañas volcanes valles que hacen que cuando el viento circula cerca de la superficie pues hay obstáculos y estos obstáculos también tienen su su parte en la forma en la que el viento circula cerca de la superficie de la tierra entonces si nosotros estamos interesados por ejemplo en la escala de unos cuantos kilómetros cerca de la superficie entonces pues toda esta topografía de la superficie es algo que no se puede ignorar pero por ejemplo si nosotros estamos interesados más en estudiar las corrientes de chorro en la parte alta de la atmósfera allí entonces pues este efecto de la superficie no es realmente importante entonces también verdad todo depende de en qué estamos interesados pero si lo que a nosotros nos interesa es tener la descripción de la atmósfera de la manera más fidedigna posible pues mientras más detalles tomemos en cuenta pues mejor va a ser luego pues asociado a la topografía de la superficie también están los distintos tipos de superficie y acá nos referimos esencialmente como que al color del suelo porque esto o sea o de esto depende que tanta radiación se absorbe y que tanta radiación solar se refleja entonces como decíamos me parece que fue en la primera clase el océano por ejemplo el océano absorbe bastante radiación y refleja poca y luego el caso totalmente opuesto perdón son las superficies donde hay hielo por ejemplo los casquetes polares reflejan la mayor parte de la radiación incidente entonces pues de esto depende también que en ciertas regiones se absorba más radiación que en otras entonces por ejemplo eso hay que tomarlo en cuenta también luego esto de la capa de frontera planetaria que vemos acá pues se refiere precisamente a el primer kilómetro sobre la superficie de la tierra en donde uno puede considerar que hay fricción y turbulencia cuando el viento circula cerca de la superficie del planeta y de alguna manera pues esos efectos también hay que tomarlos en cuenta algo bien importante también es todos los fenómenos asociados a precipitación que pues en nuestros países de latitudes tropicales pues nos referimos específicamente a la lluvia sabemos que de vez en cuando cae un poco de granizo ¿verdad? y prácticamente nunca cae nieve entonces es importante tomar en cuenta que todo el vapor de agua que entra a la atmósfera eventualmente se enfría se condensa y vuelve a caer a la superficie entonces y esto definitivamente es uno de los procesos que por ejemplo nos importan mucho a la hora de hacer pronósticos operacionales del estado del tiempo por ejemplo nos interesa saber si va a llover hoy si va a llover mañana pasado mañana ¿verdad? porque eso es parte de lo que nos afecta día con día pues en nuestras actividades humanas cotidianas entonces saber si va a llover o no va a llover es una parte importante de las interacciones que podemos tomar en cuenta en la atmósfera y eso nos trae a la microfísica de nubes entonces la microfísica de nubes es pues toda esa parte en donde se toman en cuenta cómo se forman las nubes y bajo qué condiciones la humedad en las nubes se precipita y cae ya sea como lluvia como hielo como cristales cristales de hielo como nieve porque hay distintas maneras en que la la precipitación puede puede caer y todo esto pues depende de pues que tanto calor hay en la atmósfera la presión el viento y digamos que todos estos efectos pues suceden digamos que a escalas bastante pequeñas porque las nubes empiezan siendo pequeñas gotitas de agua que son tan pequeñas que flotan pero pues debido a la presencia de humedad pues van creciendo con tamaño de tamaño perdón hasta que eventualmente pues se caen al suelo entonces tener en cuenta todas estas interacciones en un solo modelo que englobe toda la atmósfera no es fácil y de hecho si bien es cierto que tenemos ecuaciones que nos dicen bajo qué circunstancias el vapor de agua se condensa y se precipita lo que se hace en la mayoría de modelos numéricos es aproximar mediante fórmulas muy generales muy ad hoc este tipo de procesos y vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con esto esto es lo que se llama muchas veces la parametrización del modelo es decir uno no toma en cuenta las ecuaciones tal cuáles son porque uno necesitaría un detalle demasiado grande ¿no? en nuestros modelos y pues no hay computadora que logre simular con con lujo de detalle toda la atmósfera a escala de menos de unos cuantos metros también tenemos que tomar en cuenta el intercambio de energía con el océano entonces acá digamos que hay modelos que toman como dominio únicamente la atmósfera y hay otros que toman como dominio únicamente el océano y también hay algunos que acoplan ambos entonces por ejemplo lo más fácil pues obviamente es tener un modelo que estudia la atmósfera y de alguna manera pues hace alguna transferencia de energía con el océano pero no toma el océano dentro del modelo mismo entonces se se toma como una condición de frontera lo que sucede en la superficie si hay transferencias de energía pues se calcula por diferencias de temperatura entre el océano y la atmósfera y también entre la parte continental y la atmósfera y finalmente podemos mencionar que también aparte de las distintas mezclas de gases que hay en la atmósfera también podemos tomar en cuenta que hay aerosoles y polvo entonces los aerosoles son partículas sólidas pequeñas también del orden de micrómetros que pues están suspendidas en la atmósfera y estas partículas sólidas pues ya vienen ya sea como partículas de polvo provenientes del desierto a veces de vez en cuando tenemos ahí ráfagas de este polvo que a veces viene del Sahara que es transportado por el viento que circula por todo el océano Atlántico y a veces vienen hasta acá se han escuchado algunas veces de algunas alertas de de presencia de partículas de polvo en el aire y también muchas de estas partículas pues son un efecto de la combustión entonces la combustión pone partículas sólidas en la atmósfera el urgin que muchas veces se llama y el efecto de estas partículas es reflejar radiación solar entonces cuando hay alta concentración de polvo y aerosoles pues la cantidad de radiación que que entra al planeta es un poquito menos y eso pues obviamente tiene también sus consecuencias entonces para tomar en cuenta esa disminución de radiación que entra al planeta pues podemos considerar concentraciones de aerosoles y polvo también entonces estos son básicamente los elementos a considerar si uno quiere pues tener una descripción lo más detallada posible de el sistema de la atmósfera entonces las ecuaciones de los fluidos pues vimos un poquito de esto ayer entonces ayer precisamente mencionamos estas ecuaciones con la que trabajamos directamente fue con esta con la segunda todo esto que está acá es precisamente son las ecuaciones de Euler que como decíamos son la segunda ley de Newton aplicada a un fluido entonces decíamos acá están los términos de aceleración entonces esto es básicamente masa por aceleración igual a la fuerza acá está la fuerza de gravedad y la fuerza de Coriolis entonces esto es lo que nos dice cómo se mueve el fluido en la atmósfera y las otras ecuaciones que nos sirven también son la conservación de masa que está expresada a través de esta expresión que es también llamada la ecuación de continuidad entonces esta ecuación lo que nos dice es que la masa se conserva si nosotros tenemos un volumen sabemos que si hay masa fluyendo hacia ese volumen y de alguna manera se está concentrando eso implica que hay un aumento en la densidad entonces este primer término mide la razón de cambio de la densidad y este segundo término mide el flujo de masa ya sea hacia adentro de un volumen o hacia afuera de un volumen entonces de esa manera nosotros podemos cuantificar ese flujo de masa y la otra ecuación que habíamos mencionado ayer es la conservación de la energía que se parece mucho a la ecuación de continuidad excepto que acá involucramos la temperatura entonces densidad por temperatura es una medida de la energía interna que tiene el fluido entonces esto que está acá también mide el flujo de energía ya sea hacia adentro o hacia afuera de un cierto volumen y la última ecuación que nos ayuda a relacionar a nuestras variables pues es la ecuación de estado que también la vimos oportunamente y entonces estas ecuaciones estas primeras bueno se ven acá tres pero en realidad son cinco porque estas ecuaciones de Euler son vectoriales entonces es una ecuación para cada componente de la velocidad entonces acá tenemos tres ecuaciones más la conservación de la masa y más la conservación de la energía que al final de cuentas son cinco ecuaciones y nuestras cinco incógnitas son precisamente las tres componentes de la velocidad del viento la temperatura y la presión entonces ustedes ven acá todo esto en términos de Rho pero para eso no sirve la ecuación de estado donde se necesite uno puede intercambiar fácilmente presión por densidad y no hay ningún problema entonces esas son nuestras cinco incógnitas en este sistema de ecuaciones diferenciales estas ecuaciones diferenciales pues se resuelven por métodos numéricos diferencias finitas es uno uno de ellos o mejor dicho volúmenes finitos porque siempre que uno trata con un fluido se utilizan pues estos métodos de volúmenes finitos no son los únicos hay 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 más y entonces se obtiene una solución numérica de estas ecuaciones entonces por acá acá no lo puse directamente pero por ejemplo en la conservación de la energía este término que está acá digamos que si no hay fuentes de energía pues es cero pero si tenemos fuentes de energía acá es donde acopla la esa entrada de energía entonces por ejemplo si tenemos energía solar entrando al sistema acá en lugar de cero pues ponemos la fuente de energía entonces eso es lo que termina moviendo ¿verdad? a través de todos los acoplamientos que hay en las ecuaciones a todas las cantidades que vemos acá entonces esta es la parte como que más fuerte y más intensa de el modelo numérico es resolver estas ecuaciones diferenciales entonces por ejemplo en un en un ejemplo bien simple si nosotros tomamos estas ecuaciones y las simplificamos un poquito entonces podemos tener una simulación como esta entonces acá este esta manchita que ustedes ven acá como de color gris negro simula una masa de aire tibio entonces la temperatura está pues en escala de grises negro es más cálido blanco es más frío entonces acá vemos lo que estábamos hablando en la segunda y la tercera clase ¿no? lo que es convección entonces la densidad de esta masa de viento es un poquito más pequeña que el ambiente que lo rodea entonces lo que podemos esperar acá es que esta masa ascienda por flotación y eso es lo que nos dicen precisamente las ecuaciones entonces esta es una simulación y aquí estamos resolviendo numéricamente esas ecuaciones para un caso sencillo es decir acá tenemos pues una superficie bidimensional en donde estamos simulando ¿no? una masa de aire que asciende entonces pues vemos ahí un poco la dinámica ¿no? unos remolinos que se forman ¿verdad? y como esto se va pues moviendo a través de este medio de igual manera acá lo que tenemos es al revés ahora tenemos una masa de frío entonces esto sería como lo contrario de la convección el aire frío es más denso y entonces esta masa que se ve acá en color negro va a tender a hundirse en la atmósfera entonces si nosotros resolvemos las ecuaciones lo que obtenemos es una simulación como esta entonces vemos ahí ¿verdad? una especie de remolinos que se forman y vemos como eso ¿no? arrastra pues aire ahí en la superficie y eso pues genera corrientes de viento al final de cuentas entonces muchas veces estas corrientes de viento uno las logra distinguir en inglés se llama bueno si le dicen wind gusts o son así como ventarrones que de repente a veces uno uno siente que el viento está soplando bien fuerte y de repente pasa así de la nada entonces muchas veces está asociado a estos movimientos de aire descendiente o ascendente también que crean este tipo de corrientes de viento en pues cerca de la superficie y entonces todo esto lo podemos modelar con cierto grado de precisión dependiendo ¿verdad? del tamaño de dominio que nos interese acá digamos que tenemos la misma la misma simulación que les mostré al inicio es una masa de aire cálido que asciende por convección por flotación pero la diferencia acá es que en los tres paneles tenemos diferente nivel de detalle entonces el panel de la derecha tiene más resolución es decir podemos ver detalles más finos que no aparecen en el panel de la izquierda entonces por ejemplo allí ¿verdad? tenemos mucho más detalle en los remolinos que lo que se ve en esta primera simulación lo único que hay de diferente acá es el nivel de detalle de la grilla en la que estamos resolviendo las ecuaciones entonces acá según vemos la grilla de la izquierda tiene una resolución de 50 metros la de en medio es la mitad 25 metros y la de la derecha son la mitad también 12.5 metros entonces esto era lo que decíamos esto es como darle más resolución a una foto le damos más píxeles a una foto entonces podemos ver más detalles pero lo interesante acá es que aunque empezamos en los tres casos con la misma situación física resulta que si bien al principio los tres casos son muy parecidos después de un tiempo las soluciones son diferentes entonces por ejemplo allí ¿verdad? la cantidad de detalle y de remolinos que vemos en este lado ¿verdad? es diferente en cada uno de los casos y entonces esto explica en parte por qué es tan complicado predecir el estado del tiempo predecir el clima y es porque el clima o las ecuaciones que gobiernan el clima son un sistema caótico es decir son muy sensibles a las condiciones iniciales y entonces aunque el sistema apartan de condiciones iniciales iguales hay errores que se cometen en los cálculos que van a cambiar después de cierto tiempo el resultado que uno obtenga a tal punto que si uno deja corriendo esto demasiado tiempo las tres soluciones van a ser totalmente diferentes y eso ocurre cuando uno trata de calcular el estado del tiempo por eso es que uno no puede confiar en el estado del tiempo de aquí a un mes por ejemplo si alguien nos dice miren de aquí a un mes va a llover aquí en la ciudad a las cuatro de la tarde no no se puede y no es porque digamos no haya suficiente precisión sino que pues el sistema es inherentemente caótico y aunque tengamos toda la precisión siempre van a haber pequeños errores que van a introducir variabilidad en el modelo entonces uno puede confiar en la predicción del tiempo digamos cinco días de aquí a cinco días el pronóstico es bastante bueno más allá de cinco días es ya es impreciso no realmente tiene que considerar uno que hay mucha incertidumbre en lo que uno obtenga de una simulación entonces cuando uno corre estos modelos pues hay diferentes escalas diferentes detalles en los que uno puede estar interesado en la escala global pues estamos interesados en todo el planeta y nuestro dominio de interés es precisamente toda la superficie del planeta y todo el volumen de la atmósfera sin embargo si nosotros estamos interesados en conocer más detalles sobre una región entonces pues podemos solo seleccionar pues una parte y entonces hablamos de un modelo regional entonces el modelo global toma toda la superficie del planeta y los modelos regionales pues toman solo una parte de interés entonces podemos enfocarnos nosotros en por ejemplo en esta escala local en donde ya se ve como que el detalle de la topografía o la orografía del terreno si nosotros estamos interesados en ver cómo circula el viento a través de las montañas pues podemos enfocarnos en un área pequeña y ver allí cuál es el patrón de circulación de los vientos por ejemplo entonces en cuestión de escalas pues hay digamos una cierta clasificación ¿verdad? más o menos los 20.000 kilómetros es lo que se llama la escala planetaria los 2.000 kilómetros es lo que se llama escala sinóptica luego tenemos lo que se llama mesoescala que va desde los 200 kilómetros hasta los 2 kilómetros que 2 kilómetros es ya una resolución bastante alta ¿verdad? o sea ya puede uno tener en una simulación pues detalles bastante finos del terreno menos de eso lo podemos tomar en cuenta ¿verdad? digamos la escala de 200 metros es donde opera la turbulencia en la capa de frontera planetaria la escala de los 20 metros allí tenemos la turbulencia precisamente cerca de la superficie en la escala de los 2 metros ya tenemos turbulencia ¿verdad? pero en un rango un poquito más detallado ¿verdad? o sea por ejemplo acá ya la forma de los edificios o de las construcciones tiene que ver en la manera en cómo pasa el aire a través de ellas o incluso si tenemos un bosque pues la misma vegetación los árboles son obstáculos que modifican la manera en que el aire circula a través de ellos la escala de los 2 milímetros por ejemplo ya es una escala muchísimo más pequeña en la práctica no se toma en cuenta y pues finalmente tenemos la escala molecular en donde al final de cuentas opera todo lo que es intercambio de energía por radiación o condensación de las moléculas ¿no? entonces todos estos fenómenos definitivamente tienen una influencia en lo que nosotros vemos como el estado del tiempo y son escalas pues muy muy dispares entonces un modelo no toma en cuenta todo esto ¿no? entonces en la práctica nos quedamos nosotros acá en mesoescala y todo lo que ocurre abajo de los 2 kilómetros se aproxima ¿no? se aproxima mediante fórmulas que son medio empíricas algunas ¿no? y fórmulas que tratan de capturar la esencia de de estos fenómenos acá por ejemplo lo que vemos es cómo es que se toma en cuenta la topografía del terreno entonces por ejemplo si nosotros tenemos acá un patrón de montañas acá representado por estas por estas curvas lo que se hace es deformar el sistema de coordenadas sobre la sobre las montañas de tal manera que arriba de la superficie este sistema de coordenadas vuelve a ser casi cartesiano y cerca de las montañas las curvas siguen el perfil del terreno entonces en efecto uno está resolviendo las ecuaciones no en un sistema de coordenadas cartesiano sino en un sistema de coordenadas curvilíneo y este sistema de coordenadas pues está dado por la altura de la de las distintas superficies del planeta entonces así es como se toma en cuenta la la topografía de la superficie la radiación solar acá era un poquito lo que les decía en este panel de aquí arriba tenemos como que de manera normalizada la intensidad en las diferentes longitudes de onda de la radiación incidente seis mil kelvin es la temperatura de la superficie del sol entonces nosotros recibimos toda esta radiación en longitud de onda corta el planeta tierra pues digamos que tiene en promedio una temperatura en su superficie de doscientos cincuenta y cinco kelvin y entonces emite la radiación pero en longitudes de onda más larga lo que tenemos acá es sobre todo acá en la de abajo son los picos de absorción de algunos gases de efecto invernadero entonces por ejemplo este que está acá dice CO2 este por acá dice CH4 que es metano acá hay otro CO2 acá vemos que hay H2O etcétera entonces estas moléculas tienen diferentes frecuencias a las cuales absorben radiación entonces el CO2 por ejemplo tiene esas frecuencias justamente acá en la parte del infrarrojo entonces allí es donde los gases de efecto invernadero son importantes porque atrapan pues parte de esta radiación que la tierra devuelve al espacio entonces la distribución de estos gases en la atmósfera es importante porque ahí donde hay más concentración pues ahí es donde la energía se absorbe ahí es donde la temperatura aumenta y esa temperatura pues eventualmente se transfiere a los alrededores de la atmósfera y eso es lo que hace al final de cuentas los cambios de presión y los cambios de presión son los que mueven al gas en la atmósfera ¿verdad? Luego también importante para tener un modelo realista es tomar en cuenta todo lo que sucede en la superficie entonces los programas actuales toman en cuenta todo este tipo de interacción empezando por la hidrología del suelo entonces hay modelos que toman en cuenta la precipitación es decir la lluvia que cae en el suelo si hay nieve derretida si estamos en un bosque se toma en cuenta el goteo del follaje de la vegetación se toma en cuenta la evapotranspiración es decir el vapor de agua que transpiran las plantas se toma en cuenta también la corriente de agua sobre la superficie es decir cuando llueve y corre agua por la superficie eso se toma en cuenta se toma en cuenta si hay infiltración en el suelo si hay difusión de agua en las capas del suelo y entonces el suelo también tiene como que unos cuantos niveles en donde se puede calcular que si llueve el suelo se humedece y basados en esa en esa cantidad de humedad uno puede calcular que si luego estuvo brillando el sol por ahí un cierto tiempo esa agua puede evaporarse de nuevo y regresar a la atmósfera entonces todas estas todas estas interacciones son tomadas en cuenta eso es en términos de hidrología también por ejemplo en la parte dinámica los coeficientes cálculos con coeficientes de arrastre quiere decir que podemos calcular el calor transferencias de calor entre la atmósfera y el suelo transferencias de vapor de agua flujo de momentum de la superficie es decir el aire al final de cuentas puede transferir momentum a los elementos ya sea vegetación o construcciones en las ciudades que haya en la superficie y definitivamente tomar en cuenta el efecto del albedo según el color del suelo cuánta radiación se absorbe cuánta radiación se refleja entonces por ejemplo todo esto se toma en cuenta en este modelo que se llama Biosphere Atmosphere Transfer Scheme BATS en corto entonces es un modelo que se acopla con el modelo de circulación de la atmósfera para poder hacer todos estos cálculos y pues hacer que el modelo sea pues bastante preciso en términos de microfísica de nubes pues lo que realmente nos referimos acá es el cambio de fase entre las diferentes formas en las que el agua puede existir en la atmósfera entonces tenemos vapor de agua tenemos agua en forma de hielo en forma de nieve en forma de lluvia en forma de agua líquida y entre cada una de estas distintas fases pues puede haber una una conversión entre ellas entonces podemos tener que el vapor de agua a través de evaporación puede convertirse en nieve o en lluvia entonces por evaporación o condensación en agua líquida o por sublimación o deposición en hielo y pues como ven las flechas puede haber una conversión de cualquiera de estas fases de una en otra todo dependiendo de cual es la temperatura y la presión predominante en esa parte de la atmósfera y luego por ejemplo si uno determina que se forman gotitas de lluvia entonces uno empieza la sedimentación es decir uno dice bueno aquí ya hay lluvia entonces la lluvia tiene que caer entonces por ejemplo se asume ¿verdad? que acá esta sedimentación ocurre a una velocidad de cuatro metros por segundo entonces uno dice ¿por qué cuatro metros por segundo? puede ser más puede ser menos correcto pero allí ya no nos alcanza el nivel de detalle para simular cómo cae la lluvia entonces de alguna manera hay que decir bueno llueve y no vamos a suponer que la lluvia cae con esa velocidad entonces esa es la son las parametrizaciones del modelo es decir son cosas que hay que poner así muy simples y muy simplificadas para que se pueda tomar en cuenta las múltiples interacciones de las diferentes partes del modelo entonces esta parte me la voy a perdón aquí me faltó me faltó un slide de hecho bueno pero el slide que me hace falta era uno donde donde se mostraba por ejemplo cómo se determina si empieza a llover o no y era bien simple ¿no? lo que uno hace es decir bueno ir monitoreando cuál es la humedad relativa del aire ¿no? y entonces por ejemplo en el momento en que la unidad la humedad relativa digamos que sobrepasa el 95% entonces uno dice acá ya hay agua líquida entonces precipitamos el agua líquida entonces uno calcula ¿no? una fracción de esa humedad se convierte en agua y entonces la quita de la atmósfera y la deposita en el suelo y ya en el suelo pues la parte que se encarga de tomar la corriente si se forman corrientes de agua en el suelo pues se encarga de tomar en cuenta si hay filtración o si vuelve a haber evaporación de nuevo entonces son interacciones pues bastante complejas ¿verdad? y eso ¿verdad? entre muchas otras cosas es lo que añade pues mucha variabilidad y mucha incertidumbre en los modelos ¿no? entonces hablando de modelos climáticos pues yo en lo personal he trabajado con dos de ellos uno es este que se llama RegCM que este está desarrollado por el departamento de Earth System Physics en el ICTP de Trieste ¿no? el Centro Internacional de Física Teórica y si ustedes van a esta dirección pues ahí encuentran la descripción del modelo de hecho les voy a mostrar brevemente la página entonces este es un modelo que es bastante amigable bastante fácil de bajar e instalar entonces acá ICTP entonces esta es la página ¿no? a esta página los lleva este link que ven ahí esto es bien fácil ustedes ponen RegCM en Google e inmediatamente los lleva a la página del ICTP entonces acá pues les dicen de qué se trata ¿no? hay enlaces a dónde pueden bajar el modelo esto de hecho está alojado en GitHub ¿verdad? si ustedes han trabajado con GitHub pues saben cómo bajar paquetes de software de aquí y acá mismo pues les dicen exactamente cómo bajarlo y acá va todo ¿no? desde las instrucciones de cómo bajarlo compilarlo correrlo dónde bajar los datos ¿no? todo está acá la documentación y como les digo es digamos que es bastante sencillo de hacerlo funcionar no es tan sofisticado y con esto pues uno puede pues empezar a experimentar ahí con algunos modelos luego el otro con el que yo he tenido experiencia es el WRF que este es el Weather Research and Forecasting Model este pues está desarrollado en Estados Unidos si ustedes van también a esta a este enlace parece que lo tengo acá entonces es pues precisamente acá está este modelo ¿no? y acá pues también ¿verdad? les dice cómo bajarlo cómo usarlo y pues todo tipo de software adicional que uno necesita entonces este WRF es el que como aquí aquí mismo dice ¿no? es un modelo ¿no? de mesoescala ¿verdad? es decir va entre los dos y doscientos kilómetros ahí es donde opera muy bien y pues sirve para hacer investigación atmosférica y predicción operacional del clima entonces en muchos centros atmosféricos y de pronóstico este es el modelo que corren para hacer la predicción del tiempo ¿no? la predicción del clima este en mi experiencia es más sofisticado de entender que RECCN este este WRF tiene más partes y tiene como más funcionalidades por decirlo así entonces requiere un poquito más de paciencia y hacer que funcione pero acá también está ¿no? cómo cómo usarlo ¿no? acá está la página del usuario y todo lo que uno necesita y todo es todo es libre es decir uno lo baja gratis código abierto ¿no? y no hay ningún problema a la par de estos modelos pues también está por ejemplo los datos en tiempo real que generan los modelos de circulación global esto los puede encontrar uno acá en este servidor acá están esencialmente los del GFS que es el modelo global que corre también la NOAA ¿no? sobre todo y acá pues nosotros tenemos todos los sets de datos que generan entonces estas son simulaciones globales entonces por ejemplo acá está GFS ¿no? entonces pues uno puede entrar acá y y es una lista gigantesca de archivos ¿no? entonces uno busca lo que uno quiera lo puede bajar son archivos un poco grandes ¿no? pero el punto es que toda esta información pues es libremente disponible y uno la puede bajar ¿no? si uno quiere hacer análisis de esto entonces ya para terminar solo les muestro algunas de las simulaciones que yo he hecho con este es con el WRF entonces por ejemplo esta fue del huracán Agatha que estuvo por acá presente más o menos finales de mayo principios de junio del 2022 entonces acá lo que vemos es velocidad del viento ¿verdad? entonces y acá vemos precisamente ¿verdad? cómo es que se va formando el huracán y pues en qué momento toca tierra ¿verdad? entonces viento es una de muchas variables que uno puede simular en este tipo de en este tipo de programas porque como les digo ¿no? todas las interacciones que vimos o sea se toman en cuenta y uno las puede analizar posteriormente este también es Agatha pero este es en un corte vertical acá tenemos en el eje vertical la altura y entonces en escala de colores está la velocidad del viento ¿no? entonces blanco es baja velocidad y esta columna blanca que vemos es como el ojo del huracán entonces uno puede estudiar soluciones que no son digamos simples ¿verdad? o sea esto es lo más real a lo que podemos llegar ¿verdad? entonces acá en tonalidades verdes vemos que es la velocidad digamos del remolino del huracán y este túnel acá blanco es la esa tranquilidad que hay en el en el ojo del huracán acá igual ¿verdad? Agatha pero esto es lluvia entonces acá uno puede también ver que lugares va a llover más va a llover menos ¿dónde son esos lugares que podrían tener más riesgo de inundaciones debido a precipitación y acá pues vemos precisamente dónde es que está lloviendo con más intensidad ¿verdad? entonces justamente ahí donde va el huracán ¿verdad? ahí es donde donde llueve más ¿no? entonces esa variable la podemos monitorear también esta es igual lluvia pero esta es la tormenta tropical Alex que pasó en junio ¿verdad? esta está acá más o menos península de Yucatán y pues acá también vemos curvas de presión a nivel del mar entonces acá vemos ¿no? por qué es que esto se llama sistema de baja presión y es porque precisamente ahí donde pasan estos sistemas la presión es más baja y eso es lo que hace el fenómeno de circulación ¿no? entonces igual ¿no? podemos ir monitoreando donde llueve más esta fue el huracán Elisa ¿no? que acaba acaba de pasar acá cerca de nuestros dos países ¿no? a principio de mes acá lo que estamos viendo es vorticidad del viento la vorticidad no es otra cosa más que el rotacional del campo de velocidad horizontal del viento entonces este rotacional lo que nos dice es como que en donde gira más el viento por decirlo así entonces por eso la mancha más oscura aparece allí donde va el ojo del huracán ¿verdad? entonces este pues se entró ahí por Belice ¿no? y luego pues ya se disipó afortunadamente sin mayores consecuencias ¿no? entonces podemos ver ese tipo de interacción también y este es también el huracán lisa pero en magnitud del viento ¿no? entonces ahí vamos viendo ¿verdad? cómo precisamente se alcanzan velocidades ahí de huracán en el momento un momento antes de que entrara tierra o sea no fue muy muy largo ¿verdad? por ejemplo ahí color amarillo es el que nos dice que ahí era categoría uno pero no duró mucho ¿verdad? entonces este es el tipo de cosas ¿no? que uno puede hacer con este tipo de modelos estas pues son simulaciones a corto plazo y uno puede hacerlas a largo plazo también si lo que a uno le interesa es estudiar clima y cambio climático sobre todo uno puede hacer simulaciones que duren décadas y ver cuáles son los efectos del cambio climático ya en una escala de tiempo bastante más grande entonces ya para terminar les dejo acá este material de apoyo ¿verdad? que es mucho de lo que vimos los días anteriores pues es en realidad parte del curso de física atmosférica que yo doy acá en la Universidad de San Carlos entonces uno de los de las ventajas que nos dejó la pandemia pues fue todo esto de la virtualidad entonces todo el curso yo lo grabé en su momento y todas las clases están acá disponibles en YouTube en este sitio de hecho se los voy a colocar acá en el chat para que ustedes lo vean entonces es toda la playlist ¿verdad? entonces son como 44 clases y digamos que lo que nosotros vimos fueron algunas de esas clases entonces si ustedes por ahí me veían en una clase cambiarme de presentación era porque cada presentación es una clase como de una hora pero acá está resumida como en 20 minutos entonces esto es el contenido del primer libro que les mostré el de Marshall y Plum entonces si ustedes están interesados y consideran que mi explicación les ayuda por ahí a comprender algunos de estos temas pues pueden ir a a esta dirección en en YouTube como les digo les voy a voy a copiar esto en el chat para que lo tengan ahí fácil ¿verdad? entonces ¿verdad? como les digo pues están ahí disponibles en en YouTube ¿verdad? y como les digo una de las ventajas que dejó la pandemia pues es esto nos obligó a ponernos un poco más duchos en cuestiones de medios virtuales para para las clases ¿verdad? entonces con esto terminaría yo ¿verdad? nuestro nuestras cinco sesiones de curso de física atmosférica ¿verdad? que al final de cuentas es pues una una exposición medio breve para que ustedes pues vean ¿no? qué clase de cosas y de temas uno puede ver y hacer en esta área que se ha vuelto pues importante ¿no? sobre todo por las cuestiones de cambio climático ¿no? entonces nuestros países desafortunadamente siempre son vulnerables a este tipo de cosas y pues es importante de alguna manera pues saber qué cosas podemos esperar de como efectos de cambio climático de pues a un futuro cercano ¿verdad? entonces yo con eso termino agradezco su atención y pues creo que todavía tenemos unos minutitos por ahí si alguien tuviera alguna pregunta ¿no? 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 Gracias, gracias por sus comentarios. Sí, es como les decía, acá en cinco días vimos varias de las clases que normalmente tardan una hora, entonces acá nosotros en una hora vimos como tres veces más rápido el contenido, y entonces el contenido va sobre un periodo de un semestre, que es lo que dura el curso, entonces definitivamente uno tiene que tomarse un poquito del tiempo para ir viendo estas cosas más despacio, pero el contenido es interesante, ¿verdad? Y pues de mucha aplicación práctica. Muy bien, gracias a ustedes también por su asistencia. Bueno, entonces me parece que si no hay más preguntas, podríamos dar por concluido acá nuestra sesión del curso de Física Atmosférica. Voy a dejar de compartir. Hay una pregunta, Enrique. Ah, perdón, una consulta. ¿Qué nuevos proyectos se pueden desarrollar a partir de su investigación? Bueno, hay varias ideas, de hecho, por ejemplo, en cuestiones de cambio climático, digamos que el estándar ahorita es que hay, digamos, unos cuantos escenarios de cambio climático en donde pues se toma en cuenta cómo va creciendo la concentración de CO2 de acá en el tiempo presente hasta finales de siglo, ¿no? Al año dos mil cien. Entonces, como no estamos seguros de qué va a pasar, ¿no? De acá al año dos mil cien, pues se consideran como que varios caminos, ¿no? El más optimista que es en donde pues nos cambiamos del combustible fósil a fuentes de energía renovable y verdes, en cuyo caso disminuyen las emisiones de efecto invernadero y se controla el aumento de temperatura. Ese es el caso, digamos, optimista hasta el caso más pesimista en donde seguimos consumiendo combustible fósil y el calentamiento simplemente se acentúa cada vez más. Entonces, los centros de investigación mundiales pues han corrido simulaciones considerando estos casos y tienen simulaciones para todo el planeta, es decir, modelos globales para todo el planeta, para cada uno de estos escenarios. Entonces, estos datos también son públicamente disponibles, uno los puede utilizar y analizar. Y, por ejemplo, algo que uno puede hacer, sobre todo en nuestros países que son, pues digamos, pequeños en extensión, uno puede, como decíamos, tomar un modelo regional y analizar lo que sucede con más detalle en la vecindad de nuestros países. Porque, digamos, los modelos globales tienen un cierto grado de precisión, sin embargo, sería muy interesante ver qué características o qué detalles extra podrían salir tomando en cuenta una simulación de más resolución en un territorio un poco más pequeño. Entonces, esa es una idea que queremos tratar de desarrollar acá, utilizar modelos regionales para hacer lo que se llama el downscaling, le llaman, es decir, incrementar la resolución para tener una mejor estimación de qué efectos puede tener el calentamiento global. Bueno, me refiero a efectos, no es simplemente qué tanto más calor va a haber, sino, por ejemplo, esto trae consigo patrones en donde las lluvias, en la temporada lluviosa, son más fuertes, es decir, llueve más, pero en mayor cantidad, más concentrado, y luego hay periodos como de sequía, ¿verdad? Y esto, pues, depende de una región a otra, ¿no? Sobre todo en nuestros países que son montañosos, las montañas influyen bastante en dónde llueve y dónde no llueve. Entonces, pues, podríamos tener ese tipo de estimaciones a futuro y tratar, pues, de adaptarnos para estas situaciones a futuro, que es lo que uno quiere, ¿verdad? A ver, acá, una perspectiva de lo que puede pasar, ¿cree que logre posicionar una política de cambio climático? Bueno, ya se están haciendo algunos esfuerzos. Al final de cuentas, pues, estas, digamos, son decisiones que se toman a nivel político, ¿verdad? Y a veces uno, por más evidencia y por más datos que uno muestre, ¿verdad? Es difícil que las instituciones adopten estas medidas, pero, pues, es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Porque, como siempre se dice, ¿no? Acá nuestra región es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y entonces, como que la gente, hasta que no ve algo realmente malo pasando, no cree que esto suceda. Pero, pues, parte del trabajo es ir educando a la gente para que se hagan este tipo de cambios, ¿verdad? De nada, un gusto. Gracias. No, de nada, ustedes también. Bueno, me parece que ahí estaríamos, ¿verdad? Muchas gracias, Enrique. De nada. Me imagino que los chicos ya tienen tu correo electrónico por si quieren comunicarse contigo. Igual, recuerdan, las clases están grabadas en el Facebook, en la página de la Escuela de Física. Igual se van a subir a una página de YouTube. Gracias.